hola bienvenidos a mi canal hoy les tengo una actualización para la gente que todavía esté esperando su cheque de estímulo de parte del estado de california de 600 o 1200 dólares antes de comenzar por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo vídeo ok eso antes de presentarles este artículo que es muy informativo no más quería mencionarles que esta semana voy a hacer un vídeo más enfocado en la gente que recibe beneficios del seguro social y va a tener que ver con los cheques de estímulo entonces va a ser un vídeo muy bueno que voy a hacer esta semana y porque sé que he recibido muchas preguntas de gente que recibe el seguro social y no hay tanta información este que se ha encontrado entonces voy a hacer un vídeo y les voy a presentar también esa información ahora en este artículo este no más para que sepan este link o este creo que en español viene siendo un enlace este se los voy a dejar debajo de este vídeo para si gustan cuando quieran este o lo manden este a sus hijos o lo que sea este ellos pueden venir a esta página o ustedes pueden venir a esta página que yo estoy viendo este que habla otra vez un poquito más en detalle de qué gente califica para el cheque de estímulo de california de 600 o 1200 dólares ahora california proporcionará y no más para mencionarles rápidos esto si es un si es información poquita repetida de que ya he hecho en otros vídeos pero pero por favor espérense y vean todo el vídeo que les voy a presentar información nueva y más específica entonces por favor quédense y vean todo el vídeo ahora california proporcionará el pago de estímulo de golden status a las familias y personas que califiquen este es un único pago de 600 o 1200 dólares por declaración de impuestos algo que les he mencionado en mis vídeos es que es muy importante que hagan sus impuestos del 2020 obviamente adicionalmente hay este hay más requisitos que se ocupan para calificar pero una de las claves viene siendo eso que hagan sus impuestos del 2020 puede recibir este pago si recibe el crédito tributario por ingresos del trabajo de california o el cal y etc este personal o lo presenta con un número de identificación contribuyente o hay quien entonces la gente que hace taxis con impuestos con hay quien califica para este cheque de estímulo del estado dorado entonces el estímulo de golden state tiene como objetivo apoyar a los californianos de bajos ingresos obviamente nunca nos ayudan aquí parece pero aquí lo bueno que se están ayudando a cierta gente siempre es bueno ayuda a quienes se enfrentan dificultades debido al cobi 19 y cuando recibirá su pago que es una pregunta obviamente la más importante y aquí si vas a más en detalle y si les gustarían y creo que si lo voy a hacer les voy a presentar también las fechas que les enseñé ayer en mi último vídeo donde les enseñé fechas de donde más o menos ustedes estuvieran están recibiendo su pago o se supone que van a recibir su pago pero lo explicaré después de esta parte entonces programamos y emitimos pagos de estímulo dos veces al mes después de que se procesan las declaraciones de impuestos de impuestos elegibles para el 2020 su pago de estímulo no se programará hasta que se procese su devolución revise nuestro panel de tiempo de espera para conocer los plazos de procesamiento de devoluciones y reembolsos ahora aquí lo que me gustó de esta de esta actualización de esta página y como siempre les menciono también pónganle pausa al vídeo si gustan este pero aquí si nos va a presentar información más en más detalladamente ahora si presentó su declaración de impuestos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de marzo este entonces entre esos estos tres meses este si no me equivoco dos tres meses recibirá su pago de estímulo a partir del 15 de abril de 2021 que viene siendo hace cuatro días de cuando yo hago este vídeo que fue si no me equivoco fue el jueves pasado entonces depósitos directos para que reciban sus pagos debe que esperar hasta dos semanas este de cheques en papel de cuatro a seis semanas para enviarlos por correo entonces obviamente hay tiempos diferentes este dependiendo en cómo va a recibir sus pagos entonces aquí está si usted hizo sus taxis o impuestos del 1 de enero del 21 a 1 de marzo del 21 va a recibir este su cheque quizás a partir del 15 de abril si presentó su declaración de impuestos entre el 2 de marzo del 21 y el 23 de abril que viene siendo en cuatro o tres días este todavía parece que recibirá su pago de estímulo a partir del 1 de mayo depósitos directos espere hasta dos semanas cheques en papel espere de cuatro a seis semanas para enviarlo por correo entonces todo depende de cuándo haga usted sus impuestos si presenta su declaración de impuestos después del 23 de abril de 21 depósitos directos espere hasta 45 días después de que se haya procesado su devolución cheques en papel espere hasta 60 días desde que se haya procesado su devolución entonces como les he mencionado en otros vídeos la clave parece que viene siendo que usted haga sus impuestos lo más pronto posible sé que he recibido preguntas de que hay gente que los haya hecho entre estos días este quizás todavía no lo han recibido pero por favor espérense manténganse este este pacientes que les vamos a le voy a tratar de enseñarles cómo pueden recibir sus pagos está saliendo nueva información todos los días entonces por favor este hay que mantener es no sé tener la fe que si nos va a llegar entonces para verificar si califica para el estímulo de golden state para calificar debe haber presentado sus impuestos de 2020 muy importante ser tanto un destinatario del cal y etc un contribuyente hay quien que ganó 75 mil dólares o menos este de california adjusted income vivir en california durante más de la mitad del año fiscal del 2020 ser residente de california en la fecha que se emita el pago o no ser elegible para ser reclamado como dependiente entonces no puede ser hay que decir un hijo un hijo un hijo pone hay que un papá y un hijo el hijo obviamente se reclama como independiente esa persona no califica entonces debe incluir su hay quien en su declaración de impuestos su hay quien no puede estar pendiente espere para presentar su declaración de impuestos hasta que tenga su hay quien entonces si por si acaso se les venció su hay quien este que si no me equivoco lo deben que renovar este por favor corríjame si me equivoco en esta información pero de lo que se parece me hace que lo deben que renovar si se les ya se les venció deben que renovarlo antes de que hagan sus impuestos usted es elegible para recibir el golden este cheque este si presenta su solicitud el 15 de octubre o antes entonces parece que si en esta actualización de página de de internet de california parece que si nos da información que usted debe que presentar sus impuestos antes del 15 de octubre entonces una fecha muy importante y aquí nos explica un poquito más de cuál gente califica para este programa del que el cal de itc que obviamente si eres parte del cal de itc si vas a recibir dinero de este este cheque de estímulo de california para calificar parqueado de itc debe tener ingresos de trabajo sujetos a impuestos de hasta 30 mil dólares no use casado este que presenta por separado que no sea separado si está casado este o debe que cumplir con todas las demás calificaciones no solamente estas pero las que hablamos un poquito acá arriba entonces obviamente otra vez la fecha importante el 15 de octubre del 21 y aquí es donde me gusta a mí la información como en cómo se presenta que da ejemplos este de cuánto dinero puede usted estar este o puedes más puede recibir de parte del estado de california lo que recibirá si cumple con esos requisitos puede recibir un pago de 600 que he mencionado o 1200 dólares el pago será por depósito directo cheque por correo utilice la siguiente tabla para determinar su monto que viene siendo la cantidad que usted puede recibir aquí hay unos ejemplos por favor ponganle pausa este vídeo aquí porque aquí hay información muy importante si por ejemplo usted es beneficiario del cal y itc usted va a recibir 600 dólares y usted es un beneficiario de cal y itc este presenta con un iten y gana 75 mil dólares o menos va a ganar esto es más les van a mandar 600 dólares si usted presenta una declaración conjunta que viene siendo este con hay que decir un esposo una esposa hay que decir que un que uno de ustedes tiene hay que decir y ganan menos de 75 mil dólares o menos van a recibir 600 dólares y es específicamente ese dinero para la persona que hace impuestos con el iten otra vez y usted si al menos uno de ustedes recibe o presenta con un iten y gana menos de 75 mil dólares serían 600 dólares otra otro ejemplo que está aquí si presenta una declaración conjunta que viene siendo esposo o esposa juntos si usted es un beneficiario del cal y usted es un beneficiario del cal y al menos uno de ustedes presenta un iten y ganan menos del salario requerido calificarían por 1200 dólares y otra vez el pago viene siendo por esta razón que es beneficiario del cal y itc y porque hace taxis con el iten y obviamente este es otro requisito de los 75 mil dólares si hay gente de ustedes que ha recibido estos cheques de cal y por favor déjenme saber en los comentarios y sé que les ayuda mucha gente saber y entender este a la gente que ya les ha llegado ahora otra vez en esta página nos enseña otra vez este la fecha una fecha muy importante que viene siendo octubre este el 15 de octubre es más este que les he mencionado antes deben que hacer sus impuestos para el 15 de octubre del 21 para que les puedan mandar ese dinero otra parte de este artículo que me gustó es que menciona cómo obtener su pago si califica o cree que puede calificar para el pago de estímulo de golden state debe presentar su declaración de impuestos del 2020 este si califica para cal y itc asegúrese de reclamarlo en su declaración aquí otra vez nos da ejemplos este muy buenos que a mí me gustó y por favor otra vez pónganle pausa este vídeo si gustan este aquí nos da escenarios este que sé que mucha gente este conoce entonces eso es algo muy importante aquí nos dice guión viene siendo el ejemplo y usted si ya usted presentó sus impuestos del 2020 y recibió un reembolso del cal y itc que debes que hacer no necesitas hacer nada vas a recibir tu pago mediante depósito directo o cheque en papel este ejemplo es uno bueno y aclara las cosas en que es muy importante de que usted haga sus impuestos del 2020 que sé que lo he repetido muchas veces pero es una de las claves principales si usted presentó sus impuestos del 2020 con su iten y ganó 75 mil dólares o menos tampoco no debes que hacer nada si les va a llegar el pago ahora estamos todavía en tratando de encontrar una manera de rastrear el pago pero no sonamos pero tengan fe de que si les va a llegar tarde o temprano si usted otro ejemplo si usted presentó sus impuestos del 2020 y es elegible modifique su declaración de impuestos del 2020 inmediatamente esto ya viene siendo si hable con la persona que les hace sus taxis o impuestos y usted otra vez presentó sus impuestos del 2020 pero no reclamó cal y itc y es elegible por favor modique su declaración de impuestos inmediatamente este creo que debería que ser un amendment este que es prácticamente corregir los taxis que ha presentado otro ejemplo que menciona aquí si usted va a presentar una declaración de impuestos del 2020 pero no reclamará cal y itc aún puede ser elegible pero el pago de estímulo para el 2020 si usted o su cónyuge presentan un iten y ganan 75 mil dólares y otra vez nos da la fecha clave el 15 de octubre este es más para si hay que decir una pareja esposo esposa este ninguno califica para el cal y itc pero uno de ustedes hace taxis este y presenta su iten y gana menos de este dinero les van a recibir dinero este creo que en este ejemplo serían 600 dólares ok eso sé que hay muchísima información y si gustan déjenme saber preguntas este en los comentarios si quieren saber un poquito más y seguramente haga otro video este esta semana también este contestando sus preguntas específicamente que puedan tener ustedes pero como siempre compartan este video ponganle pausa porque hay muchas cosas muy importantes este que usted le debe que le debe lo debe que leer y siempre me gusta leerlo más de una vez si son cosas así entonces por favor compartan este video dejen un like que me ayuda muchísimo y los veo en el próximo video